La Cátedra de Dalmacio 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 Y estoy pensando en medidas Como apartheid O cosas así De personas que Por su raza no podían subir al autobús O tenían un autobús aparte O tenían baños aparte O piscinas aparte Ahora parece que las personas que no convulguen con ciertas ideas que se están inculcando con esto del COVID pues les van a tratar igual Bueno, he mencionado es un aspecto que ahora los los feministas radicales, los trans protestan porque no tienen baños en Norteamérica sobre todo, que es donde viene todo hoy protestan porque no hay baños comunes bueno así que las cosas cambian yo lo intentaba decir también en el aspecto de que si ocurre o parece que pueda ocurrir, creo que rápidamente se puede corregir porque yo creo que la gente tiene muy presente, espero cosas que se han cometido en la historia en ese sentido, que no son tolerables a nivel social y se ha aprendido de ello entonces, como va todo muy acelerado, pues no sé A veces eso de que no es tolerable eso hay que verlo con perspectiva histórica y hay una tendencia hoy a pensar que todo lo anterior es criticable que es malo que es... bueno, las cosas como son, por ejemplo la esclavitud que era uno de los temas que proponía usted hoy la esclavitud pues de cierta manera fue un progreso frente al canibalismo porque antes, y todavía ocurría en África también hubo unos tres cuantos años pero no relativamente muchos pues se hacían razias en África y en otros lugares en África también entonces relativamente hace poco pero parece que en la antigüedad de la corriente hace razias para capturar a los adversarios que se hacía la raza la raza y comérselos en Norteamérica en Hispanoamérica en Hispanoamérica en el México que quiere el señor Aldo que España pida perdón por la conquista etcétera los aztecas como se sabe pues hacían razias de vez en cuando para capturar prisioneros y luego miles y luego sacrificarlos en sus altares en sus en sus altares en sus pirámides los sacrificaban bueno o sea que todo es un poco relativo en ese sentido yo creo que la esclavitud se ha dicho más de una vez que quizá fue un progreso frente a esa frente a esos históricos que la historia es así y que sí es condenable lo de los aztecas como todo eso evidentemente pero la esclavitud también pero es el progreso el progreso en la historia de la humanidad que se van travisando las costumbres la civilización es el progreso la civilización y hoy la esclavitud pues es intolerable sin embargo existe la esclavitud es la esclavitud hay musulmanes por ejemplo existe la esclavitud si no ha habido el tráfico de esclavos y y hay otras formas de esclavitud también y además hay otras formas de esclavitud el someter a toda una población y tratarla como siervos de la gleba que es lo que propone el programa este el gran reset que se llama convertir a todos ser siervos de la todo el mundo siervos de la plebe que no tengan propiedad que no tengan nada pero que estén mantenidos por los gobiernos vuelve a un disparate todo claro a eso me refiero que es un disparate pero que esa tendencia se pretende y yo en ese aspecto soy un cierto un poco más optimista en el sentido que no creo que eso se pueda sostener pero bueno estas personas que están en la ley de élite no sé yo tampoco lo creo no derivan a ello hay que analizarlo porque porque así lo escriben abiertamente no tampoco son sociedades secretas ni discretas ni nada son think tanks que abiertamente están explicando esto en sus en sus postulados digamos en sus y y otra cosa que se consiga por eso hay que analizar primero lo que lo que vemos y también lo que creemos que a colación también como repito la historia parece que se se acelera es cíclica ¿no? muchas veces pero a la vez se acelera nos van parece que nos quieren introducir un nuevo sistema de esclavitud pero que creo que rápidamente se puede salir de él porque hemos evolucionado ¿no? hemos evolucionado y y todo y todo es reprochable y todo es entendible a la vez porque el ser humano tiene sus luces y sus sombras lo que no podemos hacer es ocultar las sombras porque en ese momento estamos ocultando la luz también ¿no? una cosa va con la otra entonces está dentro de nuestro ser humano como he dicho al principio también esa pulsión humana ¿no? de controlar al otro a otro ser humano y bueno para eso también están los valores están unas cosas que también de nuestra cultura y nuestra civilización que con este nuevo paradigma parece que los han querido tergiversar o cambiar totalmente de un plumazo curiosamente han terminado con tradiciones como los San Fermines que han pasado hace poco hace cuatro o cinco años yo no sé si usted le pregunta a alguien en Pamplona le dice bueno pues hemos decidido que en los próximos dos años no va a haber San Fermines no sé qué le hubiera pasado en cambio así de un chasquido han desaparecido no es la dictadura del doctor Sánchez bueno pero a nivel también autonómico aquí todos han adoptado este tipo de medidas sí pero es la ideología la ideología del sistema y a nivel y a nivel macro a nivel macro Macron si me permita el chiste pues también en otros países han adoptado pero bueno sí 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 porque es que estamos viviendo yo creo la liquidación de los sistemas políticos de la socialdemocracia del socialismo que yo no creo que triunfe pero que detrás de todo están las ideas socialistas el tipo de socialismo que sea que llega al comunismo que se quede en socialdemocracia o que se cree se quede yo que sé que es un lo que se está difundiendo es el nihilismo por ejemplo el nihilismo que no se presta mucha atención a eso pero lo que hay es hoy el triunfo del nihilismo anunciado por Nietzsche el propio papo actual está oscilando entre el cristianismo y el nihilismo sería un poco largo desarrollarlo porque dice cosas a veces que el hombre parece que está perdido y tiene todo eso la misericordia infinita sin ir no sé ataca a los rígidos que son los que mantienen la fe tradicional se supone que sea a lo que se refiere porque van con rotanas o porque van yo que sé con sus alzardotes yo que sé está confilando es un personaje perdido también entre el nihilismo y el cristianismo que yo creo que sí que es creyente hay quien dice que no yo creo que es creyente lo que pasa en sus rígidos pero que está de pocos alcances y que está oscilando entre el nihilismo y el cristianismo lo que hay hoy generalizado es un ataque al cristianismo y cosa que me parece que ya lo he mencionado alguna vez son hoy los más conscientes de ellos gente que son ateos pero que sin embargo se dan cuenta de que el cristianismo ha sido el auténtico progreso en la historia de la humanidad y que la civilización occidental es la superior no porque sea superior racialmente ni nada por el estilo sino porque es la la que ha aportado a libertad porque su política y la política que deriva del cristianismo es la política de la libertad con claros con claros y oscuros me da lo mismo es la política de la libertad el evangelio es muy claro en todo eso pero yo creo que eso es lo que hay que es un momento de que la gente pues está desorientada no sabe qué hacer y entonces a lo mejor pues se cree en las tonterías que se le ocurren al Pedro Sánchez o a cualquiera por la sedentación que hay ese es el momento y la esclavitud pues es lo que persigue en todos los regímenes totalitarios sí también quería entrar en el tema de la relación de dependencia que se genera ¿no? ¿de qué? perdón la relación de dependencia entre amo y esclavo ¿no? sí, sí yo creo que se trata de generar una dependencia ahora hablando de lo que tenemos ahora ¿no? pero podría usted profundizar un poco en esa relación en ese diálogo que puede tener un amo y un esclavo porque al final el amo también se siente esclavo del esclavo ¿no? paradójicamente porque lo necesita porque lo necesita como no hay y es donde entra el tema de la libertad de lo importante que es que todos sean libres para poder ser libre claro y para que haya progreso material incluso está demostrado que donde hay más libertad hemos progreso material sin embargo las ideas socialistas se han esparcido por todo el mundo y además las ha hecho suya los multimillonarios y los multimillonarios pues están difundiendo todo esto son los que están detrás de estos movimientos que llevan a una especie de esclavitud que aparentemente es la esclavitud que es la continuación del estado de bienestar de que nos cuidara todos muy bien aunque no tengamos copia ninguna que nos tengamos a nuestro que nos tengamos en sí que a nuestros hijos que nos educan el estado todo eso bueno me parece curioso la sociedad del bienestar o el estado del bienestar es que diga bienestar y no diga del bien ser ese matiz si es que es lo mismo el ser y el estar claro se puede estar pues bien o mal pero ser se es como es y la el hombre es un ser libre y el bienestar del estado pero no el bienestar de la sociedad porque es el estado del bienestar sí como dicen por ahí es el estado del malestar dicen algunos pero es el estado del bienestar que nos prometen pues a costa de las libertades generan una dependencia en cierto modo está generando una dependencia de cada vez más personas del estado la dependencia pues sí la dependencia que puede tener muchas formas la más radical es la esclavitud bueno la más radical sería pues eso destinar a los seres humanos a que se los coman los que tienen más poder por ellos pero si no por la esclavitud la servidumbre o si yo que sé la eso la dependencia la dependencia que se quiere imponer lo más sofisticado digamos de este tiempo es conseguir la servidumbre voluntaria ¿no? de tanta gente en pos de una seguridad o un miedo ahora por ejemplo a un virus o han conseguido inocular ese miedo ¿no? justamente las protestas que hay en Francia son contra la explotación que hace Macron de de la pandemia para someter a todo el mundo sí y es su partido es un capricho y es su partido y detrás este Macron parece ser que detrás es un es un protegido de la banca Roch no lo sé es muy confuso todo al mismo tiempo y yo creo que es que estos millonarios que están promoviendo todos estos movimientos el Soros el Soros es un poco particular porque el Soros es un sionista y los sionistas son judíos pero que no creen no creyentes pero que tienen esa idea de que ellos son los elegidos consideran que son los elegidos que son los que saben y que se deben someter a todo el mundo y practican una especie de darwinismo social ¿no? una especie de que tienen una especie de selección natural y que por eso ellos se prevalecen porque hay una especie de selección natural a nivel político sí que son los más listos que son los que saben que son no lo sé es muy confuso todo lo que hay hoy yo lo que veo también es estos neologismos ¿no? de las palabras inclusivo bueno más que neologismos la tergiversación de ciertas palabras o la propaganda que se hace con ciertas palabras porque yo cuando escucho lo de inclusivo ahora todo es inclusivo ¿no? a mí me suena a que están diciendo obligatorio exactamente inclusivo lo que significa es dependencia es que hay que ser como le dicen a uno que tiene que ser mientras que el ser humano si es libre puede ser de muchas maneras puede producirse de muchas maneras y eso es es eliminar la clave de todo ello es eliminar la capacidad de decisión someter todo al que manda que nadie pueda decidir ni sobre su vida ni la de los suyos ni la de sus amigos ni de nadie y sin embargo porque el hombre se caracteriza vamos a ver hay muchas formas de diferenciar los animales pero una de las cosas que diferencia al hombre de cualquier animal es el capaz de decidir y decidir es optar entre una serie de posibilidades que tiene y entonces opta por la que le parece más conveniente la que parece mejor y eso se está tratando de eliminar la posibilidad de decidir con tanta ley con tanto decreto con tantas normas nadie puede decidir ahora se se quiere también hasta coartar la decisión de comer carne por ejemplo de comer un buen chuletón y eso lo convierte más en elitista ¿no? al alcance de unos pocos porque al alcance de unos pocos claro será que ellos quieren comerse los buenos chuletones como insinúa el doctor Sánchez mientras que los demás tienen que comer la carne esa que fabrican él y sus amigos es que también hay otra palabra para esto para que se está utilizando constantemente ¿no? el tema verde todo lo que es verde las empresas verdes convierte cualquier producto en elitista y al alcance de unos pocos entonces hay un ejemplo muy claro de esto esto es que esta gente las oligarquías que mandan que son herederas del estatus establecido después de la guerra segunda guerra mundial desde 1945 por ejemplo lo que pasa con las ciudades quieren reservar el centro de las ciudades para los ricos los medianos o los pobres no pueden entrar con el automóvil la guerra contra el automóvil la guerra contra el automóvil viene a tratar las condiciones para que todo el mundo pueda circular no privilegiar el centro de las ciudades para los ricos y se crean unos coches elitistas eléctricos que solo pueden acceder a ellos gente con bastante poder adquisitivo claro y que se une además que a las empresas automobilistas les viene muy bien para renovar la industria les viene muy bien pero es que es curioso que del dinero público del estado se está transfiriendo a esas élites también están consiguiendo con este cambio de paradigma extraer también a través del dinero público del estado más dinero no solo con sus negocios sino también con dinero público para financiar y con la justificación esta de la palabrita verde de hacernos el bien de hacernos bien la palabra bien hoy ya el bien y el mal el bien es lo que quiere la clase dirigente nada más lo que le conviene a ellos es el bien y que la televisión los medios todos convencen a la gente de circular por el centro con el automóvil pues está mal sin caer en la cuenta de que solamente pueden circular los que los ricos como está ocurriendo por ejemplo en el centro de madrid que nadie puede entrar en el centro de madrid salvo que le importa un brego que le pongan una multa la paga y listo en cambio la gente normal que quiere familia que quiere pues no y además yo no entiendo porque no se puede cambiar esa norma es una norma municipal bueno en París se está en contra la alcaldesa de París y que debe ser de origen español quebraman por eso porque allí sólo pueden entrar ya los ricos es que también se utiliza otra palabra para justificar eso que es sostenible que en realidad quieren decir rentable si le es rentable económicamente a ellos claro lo de la sostenibilidad es otra palabra talismán que emplea la oligarquía continuamente hay una serie de palabras que utiliza esta oligarquía para convencer a la gente claro es que si no sería peor porque hay que sostener esto para sostener esto bueno pues es que usted marcha la historia marcha la que la realidad funcione no sé yo no sé a dónde vamos pero lo que sí se va creo que no yo no soy pesimista creo que habrá una serie de movimientos que acabará habiendo tres movimientos que acaben con todo esto como lo de Cuba por ejemplo sí porque Cuba han estado en una dictadura muchos años y parece que se están perdiendo el miedo y ese ha sido el eslogan no tenemos miedo y yo creo que a nivel de lo que estamos viviendo los últimos dos años casi con esto de COVID lo que se necesita también es un movimiento de ese estilo es decir no tenemos miedo a enfrentarnos a cosas que no tienen sentido que están acabando con nuestros valores y que por ejemplo me viene a la mente mi suegra estaba hablando con ella de cuando mi mujer pasó la varicela con 17 años que eso es muy grave a esas edades y se lo pegó a su hermano que también era ya mayor tendría 20 años y estuvieron tres semanas fatal pues mi suegra entraba en la habitación les daba comida les ponía les ponía ungüentos les tocaba tal y su suegra no había pasado la varicela o sea que también se la estaba jugando en cambio estamos pasando ahora en unos valores en los que hay gente que yo conozco y bueno y que se puede leer que te obligan una entidad que tampoco es una persona nadie se moja para decírtelo pero hay una entidad que dice que si tienes a tu hijo que ha tenido un contacto con alguien que ha tenido COVID o ha dado positivo mejor dicho en un test que a saber cómo es ese test tienes que recluirlo 10 días sin tocarse ni nada y tienen a sus hijos 10 días dándoles comidas por debajo de la puerta prácticamente como un recluso entonces esos valores cristianos que usted me estaba hablando pues un poco se están perdiendo cristianos y naturales naturales también porque el hombre es un ser libre por definición por naturaleza porque tiene razón porque tiene voluntad porque tiene imaginación y todo eso es lo que se está tratando de machacar machacar el sentido de la libertad es lo que se está tratando es lo del nihilismo de Nietzsche Nietzsche decía que es el nihilismo que prevalece la voluntad de poder ¿me oye? sí, sí, le oigo la voluntad de poder es que me está haciendo aquí el teléfono me está me está encendiendo y apagando y no sé qué pensaba que a lo mejor no me había Nietzsche decía eso que se critica la voluntad de poder de Nietzsche pero Nietzsche lo que estaba diciendo es que del nihilismo pues eso prevalece la voluntad de poder como no hay criterio ninguno ya hay virtudes no ya valores los valores son más discutibles son las virtudes lo importante como no hay virtudes que las han eliminado todas el nihilismo elimina todas las virtudes porque vale todo entonces igual pues entonces están aprovechando eso para eliminar la la naturaleza humana que es libre por debilición pero lo bañan todo de colorines y de buenas palabras y de aparentes buenos valores porque hemos hablado de palabras pues como sostenible o verde o tal pero también hay otras como resiliente que también lo estoy yendo constantemente resiliente resiliente pues también resiliente resiliente que es como es una barbaridad se utiliza un montón será receptor o pues sí el que recibe o receptor pero es resiliente resiliente sí pues también eso me suena un poco a bueno que que si no puedes seguir al resto se apañate un poco porque hay unos eslóganes de que nadie se queda atrás todos salimos juntos que no es una forma de decir si no puedes seguir el ritmo te mueres y no pasa nada y tienes que cerrar tu negocio o te mueres y no pasa nada y los más fuertes las empresas más fuertes lógicamente aguantarán el tirón pero los autónomos y los pequeños pues se quedarán atrás pero bueno se dice con esas palabras y esas frases hechas la gente pues aún va creyendo en esto ¿no? o digital la palabra digital si la gente pues se lo traga y se lo cree ahora yo creo que también hay una cosa lo de Cuba a mí me parece me parece muy importante porque allí a pesar de que está todo controlado además se va abonecido porque es una isla si Cuba no fuese una isla probablemente no había adelantado el sistema el sistema comunista que no es común que es como sí es comunista pero es rival es una cosa de que los que mandan mandan y se acabó y los demás a callar y sí bueno el comunismo yo creo que es casi un pretexto pero es que a mí me parece muy importante porque ha llegado un momento allí en que la gente está cansada de ir los mismos a los tigrados siempre está aburrida y el cansancio y el aburrimiento creo que ya lo he mencionado alguna vez son dos grandes esfuerzos históricos es lo que pasó en la Unión Soviética en la Unión Soviética estaba ya todo el mundo cansado y esto ya he hablado poco después de la explosión con gente con rusos que estaban allí gente que está llamando de todo tipo en Moscú fui ahí a hacer un viaje y estaban cansados y aburridos siempre las mismas cosas que les sonaba ya cuando les sonaba una estupidez y demás estaban cansados y yo creo que en Cuba ha pasado lo mismo eso sí ha habido un motivo en Cuba en concreto que es con la precisamente con la pandemia pues que el sistema presume que tiene no sé tipo de vacunas o algo así y que son muy eficaces y que tal y que cual bueno pues parece que no es verdad y que tampoco porque la epidemia esta al mismo tiempo tampoco es tan terrible que no causa tantas muertes son gente que se hubiera muerto a lo mejor por una gripe normal parece según datos serios de hecho no hay más muertos que en un momento que en una época normal y si hay más muertos es porque están desatendidos pues enfermos de otro tipo de cáncer o de los de cáncer por ejemplo están muy desatendidos por esa razón porque hay que destinar hospitales se curran de dentro al otro y entonces se les atiende parece que esto no es más que una variante de la gripe con la cual han encontrado los gobiernos estos socialdemócratas y socialistas o comunistas o lo que sea un pretexto para afirmar su dominación y en Cuba se han cansado y se han aburrido y además como es una isla hay hambre claro y entonces pues ya hay entre morirse de hambre y morir porque le pega un tiro un un comisario de estos que van de paisano por año un comisario de castrista pues a veces hay suerte y no me pega un tiro pero 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 triunfamos si si no tienen nada que perder y tienen se junta el aburrimiento se junta el hambre el desabastecimiento si todas esas condiciones que que ya no tienen nada que perder y y salen a la calle lógicamente y eso y todo esto tiene que ver hoy en día como decía antes con los medios de comunicación en los países árabes eh hay en la Arabia Saudita que parece que está mejor gobernada que no sé ni datos se está dando más libertad a las mujeres por ejemplo porque con los medios de comunicación las mujeres en los países islámicos están empezando a sublevarse no la sublevación estúpida del occidente porque el occidente pues la mujer pues tiene los mismos derechos y obligaciones que el hombre normalmente aquí es una ideología que se ha inventado pero ahí es una realidad que es verdad que también en el occidente pues puede haber eh situaciones de que la mujer esté peor etcétera también hay casos de que los hombres están peor bueno son sociedades en la medida que son sociedades libres hay de todo pero allí la mujer no es la subición de la mujer y ahí tiene el problema de que las mujeres parece que se están sublevando también debido a los medios de comunicación que se enteran de lo que pasa en todo el mundo sí y más o menos se enteran y si basta que se entere uno para una o uno para que luego se corra el rumor ya es suficiente la televisión también porque ven televisiones ven televisiones occidentales entonces muchos de los emigrantes que quieren venir a Europa a toda costa esto es sabido hace ya mucho tiempo aparte de que los quieran echar de su país los gobernantes para evitar que les incordien y todo eso aparte de eso este les deslumbra lo que lee la televisión y piensan que en Europa se atan los perros con localiza por ejemplo y entonces pues bien aquí a veces les toca llorar la localiza y de eso se aprovechan luego las mafias que nos importan que nos trasladan les tienen que pagar etc y todo eso en gran parte lo que está ocurriendo es la transformación que han implicado los nuevos medios de comunicación sí porque también han provocado revoluciones los medios de comunicación de los revoluciones más interesadas de estas que hay mujeres de color que son que a lo mejor han sido para derrocar a un gobernante que no interesaba a la élite mundial porque no estaba haciendo lo que le convenía no sé y hay que ser escépticos a veces la élite mundial yo tampoco me lo creo no no una cosa de los millonarios norteamericanos que siempre son internacionalistas porque ellos lo que gustan es el negocio en todas partes la economía pues sí de otra manera pues es suyo internacional son bienes materiales claro que no hay que en un país que en otro se trata de producirlo pero es que hace aire y me ha tapado el teléfono pero pero es eso que los medios de comunicación es la gente que ve el señor que ve o la señora que ve en África en un país musulmán que ve la televisión francesa que ve la televisión española o ve la televisión X aunque sean series también de oligarquías y demás pero ven que las mujeres actúan de otra manera que pueden decir lo que les da la gana vestirse como les da la gana etcétera y y oyes muchas cosas y en ese tot un revolutum pues piensan que ellos están mal y eso es una clase de revoluciones hoy en día en todo el mundo sí en China en China también tienen su revolución pendiente muchos chinos que han pasado del campo a las ciudades esas megaciudades que son o megacorporaciones que son como ciudades que viven con un nuevo un nuevo sistema de esclavitud que está a colación con todo esto con el tema que hemos central del programa pues allí tienen un nuevo también un nuevo sistema de esclavitud de esas personas que son como máquinas están trabajando de sol a sol viven prácticamente en la en la compañía ha llevado en la empresa y vamos no tienen no tienen tiempo para vivir ni ganas casi de vivir hay también un índice de suicidios muy alto pero claro como es un régimen totalitario pues es lo que estábamos hablando tienen un control absoluto de los medios de comunicación y con las nuevas tecnologías tienen más control aún y en cierto modo pues también da la sensación de que se quiere implantar eso en otros países como en Europa sin embargo los chinos el Partido Comunista chino los chinos son más listos lo que pasa es que las repercusiones veremos como para luego se han propuesto hace dos años crear 300 y crear una clase media de 300 millones de chinos sí pero sí hay otros millones de esclavos ¿no? como digo yendo bueno dándoles más libertad para poder montar su negocio para para vivir etcétera eso sí mantienen bastante trícido y ya lo han levantado también han levantado incluso el límite porque se han encontrado con que no hay mujeres y entonces en el año 50 creo que lo que se calcula igual que Japón que resulta que la población empieza a descender de una manera salvante sí entonces también creo que en China no estoy muy seguro pero me parece que han autorizado dos hijos o tres me parece que ya son tres sí 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 por familia hace poco salió esa noticia o al menos ya la vi no me acuerdo si dos la habían autorizado ya algún tiempo yo no sé si ahora han variado y también son tres si es que tuvieron mucho tiempo la ley del único hijo ¿no? sí y además me parece que hay una norma en que no porque antes lo que se ocurría con el otro problema que tiene también la India es que en los abortos se solucionaba a las mujeres y se abortaban más mujeres y me parece que han bonificado también eso o sea la realidad de una manera o de otra acaba imponiéndose siempre y es lo que pasa pues en Cuba y yo no sé si esto repercutirá en España que es el país más próximo por lengua etcétera yo ya he visto también de cómo están prestando mucha atención a lo que pasa en Cuba sí lo que pasa es que hay que tener presente lo que uno quiere cuando se producen estos cambios a veces pues aparecen los oportunistas que hemos hablado otras veces y por eso yo quería hablar de la de la esclavitud para luego terminar con con nuestro núcleo del movimiento ¿no? que es la libertad política colectiva ¿no? que es el ideal y es el que le da respuesta a todas estas cosas que llaman conspiranoicas etcétera pero que bueno que usted ha hablado y hemos hablado pues que parece que sí que hay hay personas que tratan de influir hay un establecimiento ¿no? a nivel mundial siempre sí siempre mire pero la respuesta es esta la libertad política colectiva por lo que tiene que luchar alguien en su barrio digamos desde lo más básico sí es que eso de la conspiración es muy elástico usted y yo en este momento estamos conspirando correcto contra el actual sistema bueno pero estamos conspirando sí sí nadie nos va a hacer caso pero todo el mundo está conspirando siempre correcto eso es la conspiración su mujer conspira en su casa contra usted y usted contra su mujer y su casa esto es la verdad otra cosa es la conspiración concreta cuando ya se trata de un golpe de estado cuando ya se trata de de un golpe de fuerza etcétera esa es la conspiración que tiene sentido cuando se prepara un golpe de fuerza teniendo medios claro para ello eso sería ya la conspiración pero por lo demás es que se habla ahora de se desprecia las conspiraciones se critica las conspiraciones o se desprecia las conspiraciones o se dice que hay muchas conspiraciones pero es más viejo que el TVO la historia se ha formado así los grandes imperios y todo si entendemos la palabra conspiración pues eso es que su mujer conspira a lo mejor con sus hijos contra usted si, si muchas veces porque vamos entiendame no quiero decir mujeres si, si claro pero si quieren ir al cine o si quieren salir a tomar un helado o si no me viene bien pero algo así que se entere papá cuando tú vayas y compras un helado o algo así y se ocurre tomar una vez o yo que sé si, si que también es muy humano que es otra cosa que la gente lo que trataba de decir que antes también de que la gente quiere ser como o creen que son seres de luz porque son buenas personas y ven solo el bien pero el ser humano es un ser de luz y de sombras y si y si tratamos de obviar las sombras no reconocemos al que al que está al que está al que está ahí en esas sombras no reconocemos al psicópata que 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 sí que tiene los medios como usted dice para hacernos daño entonces hay que hacer ejercicio y hay que entrenarse un poco también en eso es importante y no por eso que yo creo que se utiliza también para denigrar a las personas que se hacen preguntas no es por eso tiene que llamarte conspiranoico es que ya conspiranoico por cualquier cosa el que pregunta algo ahí usted tiene que conspirar no pero es que es que la conspiración es una respuesta de la libertad siempre que su mujer cuando escondida le da al niño una cosa que que el marido no quiere o al revés etc son consecuencias de la libertad otra cosa por eso insisto es la conspiración con un propósito político determinado para cambiar algo que afecta la vida colectiva no es la conspiración cita de la mujer contra el hombre el hombre contra la mujer casa la familia los niños conspiran contra los padres siempre quieren hacer sus angulerías es una forma de conspirar es que la palabra conspirar hoy se ha convertido en una palabra comodín para todo si también se utiliza otra palabra que también este juego de palabras que siempre nos meten y que al final programan las mentes también en cierto modo se habla mucho del cuidado el estado está para cuidarte te dice pero realmente te está diciendo estoy para controlarte claro no es que es que es la contraposición mire en la en la vida política sobre todo se ve muy claro la alternativa es seguridad o libertad ¿qué cree usted? seguridad va a suceder completamente seguro porque no va a tener ninguna libertad ni usted ni los demás para hacerle daño todos encarcelados el sistema seguro es una cárcel bueno así hemos estado ¿no? en la gran reclusión que hubo claro con el COVID pues la gran reclusión que puede estar justificada en parte cuidado que no no estoy yo en contra de las reclusiones que el gobierno está para cuidar pero pero la política el objeto de la política en occidente porque es un descubrimiento de occidente una posibilidad de occidente es para la libertad para ampliar siempre la libertad y en eso consiste el progreso en ampliar la libertad no en el sentido que cada uno le dé la gana sino la libertad responsable responsable que incluye no hacer daño a los demás no hacer mal a otros etcétera sino que yo pueda hacer lo que quiera pero sin facilidad al prójimo eso es así y ese es el fin de la política y la política siempre oscila entre seguridad o libertad lo decía Chespi la frase esa que yo creo que he sentado más de una vez security de chifes mortal la seguridad es el peor que le puede pasar a los mortales la aspiración a la seguridad el hombre que quiere estar seguro siempre pues está encerrado se encierra en sí mismo no tiene ni amor el hombre o la mujer no tiene ni amores ni tiene hijos ni nada es el señor que está seguro que se siente seguro porque nadie le puede perturbar claro esa es la alternativa de su seguridad o libertad pero es que vivir es un riesgo vivir en sí mismo es un riesgo es un riesgo de morirse el mayor riesgo que tiene alguien que tiene alguien por vivir de vivir es morirse pero hay que vivir hay que hay que hay que y por eso para poder vivir hay que decidir con una frase que a mí me gusta mucho el hombre no sé si me acuerdo como es el hombre está forzado siempre a elegir siempre tenemos que elegir tenemos que elegir si vamos en coche a un sitio si vamos en avión si vamos en tren si vamos andando tenemos que elegir si vamos a comer chuletones como le gustaría Pedro Sánchez o si vamos a comer carne de esta que nos quieren colocar hay que elegir siempre hay que elegir si me levanta a las ocho de la mañana o me levanta a las doce o hay que elegir el hombre está eligiendo constantemente está decidiendo está decidiendo sí, sí es verdad que las mayores de las decisiones están pautadas el que tiene un trabajo pues sabe que tiene que levantarse a las siete o a las ocho de la mañana para su trabajo no nos damos cuenta que es una decisión porque se ha convertido en un hábito está pautado pero es decidir siempre el hombre tiene forzadamente que decidir está forzado a decidir siempre y eso es lo que se quiere coartar la capacidad de decisión para montar una empresa para comer lo que uno quiere para eso es lo que se trata y estos gobiernos como el nuestro han aprovechado lo de la pandemia el nuestro y las comunidades autónomas y los muchos países si se quieren distinguir de ellos han aprovechado para manipular a la gente y en todo el mundo está ocurriendo eso en Francia es escandaloso lo de lo de Macron es escandaloso como quiere manipular a la gente con el COVID es el lenguaje este del mal menor que justifica un supuesto bien mayor una sociedad libre de virus justifica medidas totalitarias pues el mal es mal claro sea mayor sea menor es mal ahí es la clave que nadie repara que están están introduciendo un lenguaje que te están diciendo vamos a hacer el mal vamos a hacer el mal que luego puede ser para bien eso ya veremos pero estamos haciendo un mal claro que se ha de elegir pues también podemos elegir el mal menor cuando estamos en una situación de inferioridad eso es porque se está en una situación de inferioridad y entonces se elige el mal menor pero por eso se provocan esas dependencias se provocan esas dependencias para generar cada vez esa coacción en la que te ves en inferioridad supuestamente y entonces eliges entre lo malo y lo peor pero siempre malo es una falsa dicotomía la que te ofrecen hay que romper ese paradigma el mal es el mal lo que pasa es que hoy se ha borrado de la gente la distinción entre el bien y el mal el hombre los clásicos los clásicos griegos lo decían ya todo ser tiende a realizar su bien de manera natural espontáneamente tiende a realizar lo que es su bien su bien puede tener un límite si su bien es cuando ya se trata de hacer mal a otro para beneficiarme yo pero es un límite por eso la responsabilidad sí tú buscas tu bien pero responsablemente porque el otro busca también su bien en la libertad en la libertad colectiva en realidad está la libertad de todo todo está girando hoy y siempre ha girado sobre todo la cultura occidental en torno a la libertad y hoy en la lucha que hay es una lucha por la libertad si el hombre puede ser libre o no que se llega a esclavizar se nos llega a esclavizar bueno a mí ya no mucho porque me queda poco pero pero parece que se muevan los resortes parece que se están moviendo hacia eso que se pretenda esclavizar o con un nuevo sistema de esclavitud pero es un error también filosóficamente hablando o en el sentido del que lo pretende el que lo esté pretendiendo no sabemos quién o cómo bueno como a lo mejor sí que estamos viendo cómo más o menos se está haciendo pero se va se va a hacer dependiente también de esos esclavos claro depende de ellos mire una de las cosas absurdas que quizás en el momento es nada más un medio si es que lo han pensado es querer reducir la población que parece que es un objetivo del mixtez de todo sí de la eugenesia que se habla mucho ahora de los multimillonarios y demás sí no reducir la población no sólo matar a los viejos sino matar a los viejos y a los viejos sino que no nazcan más sino que no nazcan más a la larga los negocios que son multimillonarios y no tienen quien consuma sus productos pues se pueden hundir se les rita es más son cosas obvias en el sentido común que lo decía ya Hayek que cuanto más visión del trabajo que cuanto que cuanto más más propietarios haya que cuanto más gente libre exista más prosperan los negocios es así lo que pasa es que cada uno ahí entra ya el egoísmo mira nada más su interés particular y eso le puede perder también que lo que puedo cuidar todos estos multimillonarios que están abusando y que se pueden que resulta que pueden a la larga pueden estar operando contra sí mismos contra sus propios intereses claro a lo mejor cuentan con eso con que ellos ya se habrán muerte en el que lo dan cerca de pero puede ser también porque porque lo que hay es que la moral ha desaparecido estamos en un mundo completamente amoral amoral que ya decir que Fulanito es inmoral y tal o Menganito es inmoral pues ya casi no tiene sentido porque todo es amoral que eso es un fallo y en eso tienen la gran culpa es de la silencia que se han callado que han aceptado todo esto por lo menos yo les he hecho la culpa a las iglesias que toleran todo esto lo que decía antes del Papa que no saben si se mueve que se mueve entre el nihilismo y el cristianismo en esta cultura oriental en otros países puede ser entre su religión y el nihilismo porque el nihilismo también se contagia se contagia a estos países con la técnica se contagia tienen la técnica y por eso ¿por qué los chinos prohíben tener el maldito o prohibían y ahora dos y la tres? pues porque la técnica lo permite porque la técnica les permite abortar con cierta maldidad sin tener en cuenta tampoco las cosas las circunstancias los eventos psicológicos eso se pasa por alto pero es cierto que la mujer que ha abortado pues le queda voluntariamente me refiero incluso también algunas involuntariamente yo he conocido una señora que ha mucho tiempo ya ha muerto que estaba siempre lamentando porque tuvo dos abortos y los niños que había perdido eran abortos espontáneos no provocados y él estaba lamentando estaba lamentándose porque solo tenía una hija consiguió tener una hija y luego hicieron los abortos con la razón que fuera una razón médica la que fuera ella tampoco lo sabía ni su marido tampoco lo sabía que yo los conocía y estaba siempre lamentándose los niños que había perdido pues no digamos cuando es un acto consciente de que yo quiero deshacerme del niño porque me molesta para mi trabajo porque por lo que sea en China pues no por la obligación o en otros países por la obligación que se les impone el Estado pues los eventos psicológicos a la larga tienen que tener un efecto también es un efecto mariposa de que parece que no tiene importancia pero acaba afectando a la psicología colectiva cuando la cuestión es masiva si si ahora mismo se está afectando a la conciencia colectiva o a esto que le llaman campo entre el campo físico social que estamos sufriendo con todo este bombardeo mediático y con estas medidas tan restrictivas de cancelación de censura de no poder hacerse preguntas de no poder haber debates sosegados y abiertos de lo que está pasando porque es un hecho que está pasando va a tener consecuencias y está teniéndolas a nivel individual a las personas se está forzando un poco a cambiar la percepción de las personas a través de esa cambiar la psicología se quiere cambiar la mente para que la gente no piense libremente para que todo el mundo sea conformista se está fomentando el conformismo pero el conformismo también acaba estallando como ocurrido en Cuba como está ocurriendo en Cuba claro yo lo que espero que sea más rápido que lo que decíamos al principio bueno si eso ya veremos lo que pasa porque es una isla y al ser una isla no sé lo único que pueda tener efectos en otros sitios pero no sé yo no tengo mucha información al respecto habrá que observarlo bien porque yo siempre bueno en cualquier fenómeno soy escéptico de las apariencias y no dejarme llevar por las apariencias y analizar fríamente desapasionadamente los hechos y me parece muy interesante pero hay que no sé si usted que tiene tantos contactos conoce a gente que pueda haber vivido o vive allí o tiene familia allí o tiene alguna información de primera mano o algo así porque esa me parece la información más más interesante yo no conozco no conozca nadie por ahí lo que lee en la prensa en revistas españolas o extranjeras es lo que la información que tengo no no tengo ninguna información nada bueno pues pero que es una respuesta normal que la gente ya está cansada porque además hay las generaciones la generación que vivió la revolución cubana por ejemplo ya que hemos mencionado a Cuba o la revolución rusa bueno que a lo mejor no estaba conforme pero luego ya la generación siguiente se va acomodando pero la generación que sigue si además ve puede comparar con lo que pasa afuera de esos países pues ya va cambiando también y la generación siguiente igual y en Cuba son ya varias generaciones y en la Unión Soviética ya varias generaciones que lo que le contaba yo de gente que me ha contado allí de rusos que me han contado allí generalmente de cuarenta años para abajo casi todo ellos ya estaban aburridos y estaban hartos y muchos habían estudiado en la la licenciatura esta que había que era que permitía dar clases y permitía no sé cuántas más cosas que era la licenciatura de marxismo y recuerdo una chica una señora ya mayor que me decía que ella la había estudiado porque quería era profesora y que tenía que contar y demás y me decía cuando yo les cuento todo eso a mis alumnos la verdad que dentro de un aburrimiento yo no sé si lo contagia a ellos creo que sí lo contagia a ellos porque lo están oyendo también a mí me ocurrió lo recuerdo una vez en la facultad de política cuando daba yo clase me ocurrió una vez que el programa claro siempre se alarga uno y a veces el programa y entonces les dije yo a los chicos allí en un momento determinado era ya todo marxismo en todas las aritmasturas y entonces dije bueno vamos a ver porque nos queda poco tiempo vamos a ver no me acuerdo que era G que tenía G o Conte y luego Mars y entonces una exclamación de dos no por favor estamos siempre con Mars lo dijeron exclamaron allí pero no uno si tuvo varios y los demás pues lo sintieron más o menos que estaban hartos de ir a hablar de Mars bueno lo cual no quiere decir que a lo mejor no se les queden cosas de Mars o del leñismo o del marxismo claro claro pero estaban pero ya les aburría hasta el nombre Mars claro y esta señora rusa me acuerdo ahora que me ocurrió que no lo cuento pero y los ha y les expliqué de todas maneras a Mars no había que explicarlo porque era el programa había que completarlo y y les expliqué a Mars lo más marxista posible vamos a decir a la Mars no yo no andaba con que podía hacer mis críticas o eso pero yo no cambeleaba y contaba otras cosas pero intencionalmente no claro pero no hacía su trabajo profesionalmente a pesar de que usted pueda ser más liberal ¿no? pues explicaba a Mars porque al final había que explicarlo porque tenía que conocerlo claro tenía que conocerlo y eso se explicaba pero sobre todo lo de esta señora que me decía eso decía yo es que me aburría explicando a Mars a Lenin y a toda esta gente es que era un aburrimiento tremendo y que decía yo creo que que se me notaba y se lo contagiaba a los alumnos porque ninguno de ellos de su lugar ha salido y decía yo creo que además ninguno porque algunos no se vuelve a ver luego y desde luego no eran nada marxistas ni religiosas si la culpa es mía o de qué pero es que la gente también se cansa y el cansancio y el aburrimiento y yo creo que lo que ocurre en Cuba y yo creo notar que en España hay mucho cansancio ya y mucho aburrimiento de todo eso yo creo ya como último apunte con el lenguaje que estábamos hablando de la esclavitud con la dependencia del Estado etcétera y como está diciendo que en España también puede haber mucho aburrimiento y tal pero lo que veo también me gustaría hablar de lo que produce en el ser humano darse cuenta que tu padre por ejemplo un padre o una persona de la que dependes te está maltratando en este caso trasladado a una sociedad en la que está en un Estado que le está maltratando constantemente y que cada vez es más dependiente de él eso produce yo creo más doloroso que el propio maltrato enfrentarse a esa realidad a enfrentarse a esa realidad la gente trata de huir de esa realidad hasta que ya no puede más creo creo ya que explota pero trata de huir de eso porque es más doloroso enfrentarse a esa realidad de que tú el Estado del que tú del cual dependes mucho y depende de tu plato de comida te está maltratando eso es lo que crea eso es un concepto de Ortega que yo creo que ha sido un poco explotado pero es muy interesante el caer en la cuenta el caer en la cuenta es lo que produce a la larga que cae en la cuenta de algo suele ser usted o yo individualmente pero eso pues cada uno cae en la cuenta a su manera claro según le da la misa pero la cuerga cada uno cae en la cuenta pero se va extendiendo poco a poco esa idea de que esto no está bien que esto no es así y es entonces cuando se forma la conciencia revolucionaria que también lo decía Ortega las revoluciones auténticas son aquellas que están ya hechas previamente en las cabezas que la gente está arca que la gente ve que que no está bien que a lo mejor no lo ha sonado muy bien pero que no sabe expresarse muy bien explicar qué pero la sensación de malestar entonces cuando hay alguien que que da el grito de el rey está desnudo pues efectivamente todo el mundo eso es caer en la cuenta pues es caer en la cuenta de que efectivamente no es el solo y que la cosa está muy mal y entonces cuando cuando estalla y cuando se produce la revolución es auténtica no la revolución cita de de quitar a uno para ponerme yo es completamente distinto eso es con golpe de estado con partidarios o esto es el caer en la cuenta y yo creo que en España la gente está empezando a caer en la cuenta del mito de la transición con este ha sido un mito que se ha explotado y se han dicho cosas estúpidas absurdas etc y con la constitución y con esto y con lo otro y yo creo que la gente en España también está cayendo en la cuenta como es lo que ha caído ha ocurrido en Cuba por lo que dicen es el caso típico de que de pronto pues porque la gente se muere del COVID porque no hay porque es que además resulta no he leído yo supongo que es la verdad que es que sí que tienen a lo mejor las vacunas pero que no tienen jeringuillas claro entonces cabe con ellas entonces eso hace a la gente pensar bueno pero sí tenemos pero a qué nos sirve esto es que no funciona es que eso no sí es un colapso a todos los niveles es un colapso claro y además y además no hay comida y además no hay no sé qué y además no hay no sé cuánto y entonces ya la gente pues está allá ya está hecha la revolución en las cabezas y basta que alguien pues de pronto por un motivo que no sé cuál ha sido y sí me parece que leí que ocurrió además el primer incidente fue me parece que en en Matanzas por eso porque no se podía vacunar porque no tenía jeringuillas o algo por el estilo después de que fue allí y entonces ya allí salieron y luego ya eso que estaba hecho en las cabezas alguien dijo el rey está desnudo y han salido y de momento pues no creo que sean muchos los que salgan tampoco pero poco a poco seguramente irán saliendo más y si no si el gobierno para esa esa especie de revolución pues sirve para que los que no hayan caído en la cuenta caigan también en la cuenta claro entonces podría ocurrir es un proceso de no retorno digamos claro entonces podría ocurrir con la Unión Soviética que de pronto está allá todo y a lo mejor alguien del gobierno o yo que sé pues dice ya está bien y ala como aparte un borbacho o algo por el estilo y entonces ya se desploma ya solo porque ya no son solo los que han salido ahora es que ya todos el lito de alerta que anda esto pues les ha hecho también pensar un poco han caído también en la cuenta de que está ya bien de bromas y entonces ya solo falta que alguien diga pues se acabó alguien que pueda decirlo que esté en condiciones de decirlo se acabó y ya en masa pues todo se encuentra pues ojalá que toda la hispanidad en general caiga en la cuenta de la libertad política colectiva claro eso es muy serio porque porque es que si eso ocurre en Cuba de estos regímenes que hay en Hispana América desde Argentina hasta Venezuela eso afecta a todos ellos les afecta a todos ellos los diarios de muerte porque Cuba ha sido la cabeza de puente para introducir allí el socialismo del siglo XXI al que habla de ello y eso podría tener unas repercusiones infinitas yo por eso a mí lo que me choca sinceramente es que Norteamérica parece que adopte una posición firme de apoyo a los uberanos y por eso hay que mantener los ojos bien abiertos a ver de qué se trata esto que a mí me choca mucho de que el gobierno de Biden también está en contra porque el gobierno de Biden es otro gobierno nihilista que también está globalista sí está bien marxista marxista yo que sé sí bueno es el nuevo este socialismo que no es si quieren instaurar estas sociedades que no lo he mencionado antes pero bueno estos instrumentos de manipulación masiva que son las fundaciones filantrópicas que hemos hablado un poco pero es una forma de utilizar un lenguaje que antes antes se ha hablado de mal menor que justifica un bien mayor pero hay otro hay otro tipo de lenguaje que es más difícil de ver por la mayoría de la población que es un bien menor justifica un mal mayor y es como crear esas fundaciones filantrópicas que luego van a generar todas esas dependencias de las que hemos hablado estas estas introducir el paradigma que ellos han diseñado para que les vaya bien a sus empresas implantar el socialismo pero este nuevo socialismo que no es ni marxista ni nada es un ilismo es una provocación del capitalismo crony el capitalismo de amiguetes el estado del bienestar claro capitalismo pero dirigido por los multimillonarios algo así sería es un mecanismo de control máximo de las personas hay un instituto hay un instituto en Londres que se llama Instituto Tavistock si lo conozco lo conoce este pues se creó durante la guerra para para estudiar el shock postraumático de los soldados si para estudiar eso y bueno ya lo sabe usted y para por razones de guerra vamos lógico lógico pero luego eso se ha utilizado para la población pero que si luego se ha utilizado al parecer para para recetar como se puede controlar la gente y lo supongo eso es el único no lo sé eso es el que más se habla hombre todo cualquier cualquier arma es buena desde el campo en el campo que sea y en el campo de las sociologías evidente que se han creado se ha estudiado para utilizarlo para utilizarlo en contra del enemigo pero cuando el enemigo cuando el enemigo es la propia propia población es para controlar psicológicamente a la gente y someterlas a la dependencia parece que ha derivado en eso no sé bueno pues me ha parecido bastante interesante hemos tocado muchos palos sobre lo que es la esclavitud la nueva esclavitud y todos los sistemas que tratan de hay un libro que yo recomendaría que ya he sabido a veces que es la servidumbre voluntaria escrito en el siglo XVI pero que todavía el interés de la Moeti que hay por ahí ediciones que se puede conseguir para mil 20 que me recomendaría a los que escuchen esto y que que tengan interés muy bien muy bien pues don Almacio muchísimas gracias como siempre ya llevamos una hora y cuarto se me pasa volando siempre y quedamos emplazados para la semana que viene ok y igual para todos los oyentes y como siempre estoy abierto a que se pongan en contacto con el programa o conmigo y y me sugieran nos sugieran a don Dalmacio y a mí a cualquier tema que que les pueda interesar y que Dalmacio pueda desarrollar y desertar sobre él así que bueno pues nada pero no temas no temas difíciles que no puedo contestar bueno según este artículo del ABC que ha salido de Ruiz Quintano es usted el último pensador político que nos queda entonces muchos podrán apañados si pues un abrazo grande un abrazo Enrique adiós adiós buenas noches a todos y muy y CC por Antarctica Films Argentina